Bueno, yo estaba acostado, yo pensé que era un perro que entró, y yo de la cama me espanté el perro ese, yo pensé que había sido que no era, que estaban rompiendo la pared. Yo cuando me quise levantar, yo ya he visto ya que estaba un hombre arriba mío, ya me apretó en la cama, en cuanto a eso, lo otro, se avivaron y llevaron la tele primero, y seguramente digo, yo no sé, y después me sacaron la garrafa cargada, me llevaron. ¿Le dijeron algo? No, nada, nada, no me golpeó ni nada, ese doy gracias a Dios todavía. ¿Esto a qué hora fue, don? A las 3 de la mañana más o menos calculo yo. 3 de la mañana, ¿eran 4 personas? ¿Usted pudo llegar a identificarlos o a ver cómo eran? No, 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 yo le voy a decir la pura verdad, yo uno por la visualidad que no tengo, que me falta visualidad, hay mala oscuridad, yo no tengo luz en mi pie, sabio, no tengo foco, bien decir, ya cuando he visto ya me tumbó en la cama y ya me atacó, me agarró los dos brazos y ¿qué voy a hacer? Yo me quedé quieto para que no me castiguen, yo ya uno que no puedo más con mi esqueleto, voy a decir, no puedo más. ¿Usted, digamos, se resignó a que le lleven sus cosas antes de que le pase algo? Y por supuesto, ¿y qué voy a hacer? La salud, creo que, digo, que no se recupera, pero las cosas se recuperan. ¿Qué dice usted? ¿Hizo la denuncia? Sí, hice todo, vinieron acá, revisaron todo, por allá hay un cable de la tele que quedó tirado, que yo ni levanté, yo lo único que levanté fue las tablitas, esas que están ahí, que me dejaron tirado. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Percibe algún beneficio? Sí, yo soy jubilado, yo tengo 69 años. Bueno, ¿y ahora es volver a juntar para comprarse estas cosas? Y sí, sí, la tele no evita que, ¿cuánto tendrá la tele que compré? Que hace dos, tres semanas por ahí que compré, porque me hacía falta, y compré y a los pocos días me robaron. ¿Usted vio con alguien, don? No, 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 solito vivo acá, hace 18 años que vivo solito acá. Bueno, ¿qué pide usted? No, yo no pido nada, 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 solo lo que pido, que le hagan justicia y que encuentren las cositas otra vez. Se piensa en, bueno, vemos que su casa es de madera, piensa reforzar o pedir ayuda para... Si tuviera alguien, alguien que me ayude, ni que sea poner paredes nuevas, no digo paredes nuevas, pero ni que sea tapa junta, eso es lo que más necesito. Quien esté escuchando y quiera colaborar con mano de obra, con una madera, con un techo, con una tranca, ¿cómo pueden hacer? Techo tengo, techo de zinc que me dio don Añáis, en su tiempo que daba el plan techo, yo tengo, el único que tengo que arreglar un poco es la pared. ¿Va a decir usted pide alguna mano que le vengan a arreglar la, digamos, la estructura de la casa? Sí, eso nomás es, sí. ¿En qué horario se lo puede encontrar acá? Yo no salgo de acá, acá, desde que amaneció el día, anochece, yo ya me voy, hasta las cinco y media, seis de la tarde, estoy acá afuera, después ya me voy adentro. ¿Cómo se siente usted frente a esto? Mira, como yo te puedo decir, me siento amargado, porque yo soy una persona pobre que apenas ando también. Yo como mucho le digo, yo si hubiese podido trabajar, doña, señora, o señorita, no sé, yo no me encontraría acá en mi casa, porque toda mi vida de edad de 14 años yo he trabajado, toda mi vida.